Los vecinos de la barriada de Santa Ana y el Cerro Belambre han podido disfrutar este fin de semana pasado de las fiestas en honor a Santa Ana. Las últimas fiestas de barrio en la localidad minera antes de celebrar la Villa y San Bartolomé en este mes de agosto. Bueno pues hablamos con Ana Mari y con José Gregorio. La primera pregunta es obligada y por fin llegó el periplo de Santa Ana. Por fin llegó, gracias a Dios. La cosa todavía no se ha acabado, pero bueno, seguimos, estamos mejor y vamos para adelante. ¿Cómo han sido estos años de paréntesis? Hombre, mal, mal. Por lo menos yo me lo he notado en mí, porque el parar, el estatus moviéndote, tu ley de vida, el parón que hemos tenido que hacer forzosamente, pues la verdad que... Y claro, ya la cuesta empezar. Empezar. Yo ahora me encuentro más cansada. Claro, claro, claro. Y que esto parecía que no llegaba, ¿no? Sí. Un verano no se puede hacer, otro verano otra vez va a estar la cosa mal. Finalmente no. Sí, porque como hemos visto que esto de la pandemia ha ido variando de un día para otro, cada día cambiaba el protocolo, pues siempre era en un stand-by. Sí, pero ya este año sabía yo que tenía que haberlo y teníamos que ponernos las pilas y ya está, y aquí estamos. Bueno, y otra cosa también importante después de lo que ha sido estos años de no poder hacer trabajos en la calle como se hacía habitualmente. Muchas veces cuando llegan las festividades de San Antonio, la de Santa Ana, me parece que estas cosas surgen porque sí, pero llevan un trabajazo. Llevan un trabajazo y un dinero que te cuesta también. No solamente el trabajo, es toda la semana salir por ahí rifando cosas, va a hacer dinero, porque si tú no haces dinero tú no puedes hacer fiesta. Entonces, y también, claro, no hemos podido salir tampoco, entonces hasta me parece que empezamos en febrero. Empezamos porque el año pasado, como no tuvimos fiesta, por dinero que tenemos de la fiesta arreglamos el campanario. Digamos, como no hay fiesta, vamos a arreglar el campanario, gastamos ese dinero, entonces teníamos que hacer dinero para poder hacer la fiesta de este año. Así que desde febrero que empezamos. Que aunque contáramos con un fondo que se suponía que se tenía para esa fiesta, pues se ha invertido, como siempre nosotros invertimos en mejorar. Cada año mejoramos, se ha hecho un campanario nuevo que era evidente que había que hacer, un campanario que creo que ha quedado precioso. Y seguimos invertiendo en muchas cosas, este año queremos cambiar las luces del paraguas porque están muy deteriorados, están desde hace muchos años. Las puertas hay que seguir arreglando y son muchos gastos y siempre estamos trabajando. El año pasado también le pusimos las rejas, las rejas de la puerta, que teníamos que tener siempre la puerta cerrada porque no podíamos abrirlas. Poníamos el portail y teníamos que tener la puerta cerrada. De esta manera es impresionante la evolución de cómo va creciendo las instalaciones, todo, que posibilitan muchas cosas. Hombre, claro, ahora contamos con un local inmenso que está muy bien, que nos da mucha margen para poder hacer muchas cosas. Hacemos más fiestas. Este año volveremos, el año que viene volveremos a retomar la fiesta latina, que fue un éxito, que también gracias al local. También se pueden celebrar los socios de sus cumpleaños, sus cositas. Y entonces siempre tenemos unos servicios, que nunca hemos tenido servicios aquí, eran portátiles. Entonces seguimos creciendo, siempre creciendo para mejor. ¿Queda algo más? O sea, ¿queréis crecer en algo más? ¿Necesitáis algo más? Aprovecha ahora que está por aquí. Como queréis, queremos, pero no lo sé, porque queremos también un trozo que hay ahí, que también queremos a ver si lo podemos conseguir. Porque nosotros tenemos en la escuela, hay un local que lo tenemos para dar marcen, así tenemos el paso, pero cuando llega la fiesta tenemos que traer silla, mesa, todo de allí. Es mucho trabajo. Entonces, si lo tuviéramos aquí más cerca, un cachito aquí, pero no sabemos si podemos o no. Entonces, a poco a poco. Hasta ahora siempre hemos contado con el beneplácito del ayuntamiento para todo, siempre hemos tenido su ayuda y creemos que lo vamos a seguir teniendo. Bueno, ahora vamos a entrar así a que nos comentéis un poco todo lo que va a haber en estos días, pero antes hay una pregunta que yo, desde luego, bueno, tengo que haceros. Si es que no va a haber cohetes, no va a haber, cuéntanos por qué, porque me parece que esto puede sentar un precedente. Por supuesto, mira, cuando yo entré de presidente, verdad, Ana Mari, si no me equivoco, a ella tampoco le gustan mucho los cohetes, decidimos de no tirar cohetes. Porque decidimos de no tirarlos porque causa más perjuicio que beneficio. Conté que no sabía alguna gente que nos decía, ay, que fiestas más chuchurrias sin cohetes, que siempre tres o cuatro que demandaban el tirar cohetes. Ya este año se ha juntado, además de ese prejuicio que se le causa a las personas, el tema también de los incendios. Compramos incluso cinco docenas que hemos decidido por unanimidad toda la asociación de decir que no, porque los cohetes les gustan a tres personas, vamos a poner entre comillas, pero el prejuicio que se hace a muchísima gente para mal no tiene comparación. Entonces tenemos que solidarizarnos con esas personas, tanto con autistas, con personas mayores con problemas de arceísme, de problemas mentales que no saben de dónde vienen esos cohetes, los animales, hay animales que pierden las uñas excavando con miedo. Y no hay necesidad, creo yo, de causar tanto mal por no tirar unos cohetes. Pues no lo vamos a tirar, por supuesto que no, porque al final yo creo que es la mejor decisión que hemos tomado. Bueno, y a ver cómo lo acepta todo el mundo, yo pienso que muy bien, de hecho la respuesta está siendo buena. La respuesta está siendo buena, entonces no lo sabemos, porque es que, yo es que, vamos, lo pregunté, no me dijeron que no, me dijeron que hiciera lo que hiciera porque al final los tengo que tirar yo, y al final yo dije que yo no me, esa responsabilidad yo no me la echaba, porque yo no quiero pensar de que saliera ardiendo algo. Digo, mira, yo lo siento, pero yo no tiro ni un cohete. Y claro, y está sonado por todos lados y yo soy el primero que... Que los compré sin permiso de él, que los compré sin decírselo a él, porque él no quería cohetes. Y le dije, cuando ya los tenía, digo, ¿sabes que he comprado cinco docenas cohetes? Y dice, no me digas, digo, pues sí los he comprado, digo, a ver si se pueden tirar o no, pero como ya están los incendios y está todo ese aleo, entonces hemos decidido de que no. Nunca, nunca he querido y cada vez, gracias a Dios, la gente tiene menos miedo de hablar y es cierto que se causa mucho mal, vamos a dejar eso por una tontería, que no se tiran cohetes y no se tiran cohetes. ¿Y qué vamos a tener en Santana? Participación de agrupaciones locales, de bailes, bueno, una orquesta que también es muy conocida aquí en el barrio, recuperar la procesión, contadme un poco. Bueno, pues cuéntale tú un poquito, Ana Mari. Bueno, pues hoy empezamos con las niñas de la Elena, el grupo sevillana de la Elena. Una agrupación flamenca. De Neva, pues con esa empezamos hoy, después seguimos con la orquesta, hasta las cinco o las seis o hasta la hora que sea, después mañana a las dos tendremos la paella, para todo el mundo, el que quiera venir, no es solamente para los socios ni ver que quiera venir, eso está abierto para toda la gente. Cuando se acabe, se acabó, eso no se puede decir. Y entonces después por la noche, mañana tendremos la nahuare, la flamenquita, después continuamos con la orquesta hasta que terminemos, hasta que nos cansemos, después domingo a las nueve tenemos la procesión, el domingo la procesión, saldrá a las nueve de la noche desde aquí, haremos recorrido que hacemos todos los años que hemos podido salir, después continuamos con el ponche, eso, el ponche frequito, para los niños. Mientras escuchamos al Morta, que ya con nosotros, cuando todavía teníamos la caseta en el colegio, ya estuvo con nosotros, es un artista, un humorista muy bueno, y gracias a Miguel hemos podido contactar con él y va a participar con nosotros. Queríamos que hubiera venido el sábado, pero tiene una agenda muy amplia y era imposible. Y queremos también el año que viene, queremos también arreglar el paso, que ya se ha arreglado varias veces, pero queremos ampliarlo para que quepan más costaleros, porque es verdad que tiene el brazo muy chico, nomás que caben cuatro costaleros y cada vez hay más juventud que, gracias a Dios, se quiere meter debajo del paso y eso es otro proyecto para el año que viene. Bueno, pues muchas cosas, muchos proyectos que van a poder empezar otra vez a labrarse, gracias a que recuperamos la normalidad. ¿Cuánto ahora tenemos? Bueno, pues yo, mire, les doy el micrófono, a ustedes hay un llamamiento, invito a todo el mundo, que después de su trabajo aquí para acá. Venga, tú, que tú te has acostumbrado. Pues nada, desde aquí, desde la ermita de Santa Ana, que no puede haber santa más guapa, más bonita, os invitamos a todo el mundo que venga a esta barriada, que es una barriada para los vecinos y para de la barriada, los vecinos del pueblo en general, que aquí se lo pasan siempre muy bien, hay muy buena hermandad y aquí todos juntos disfrutamos mucho. Las actividades festivas propiamente dichas comenzaron el viernes 29 de julio con el encendido del alumbrado a cargo del alcalde de Nerva, José Antonio Ayala. Bueno, último episodio de fiesta de barriada antes de entrar en el mes grande. Bueno, pues ya prácticamente podemos decir que Santa Ana casi es el pistoletazo de salida ya de agosto porque siempre se celebra final de julio con todo ya preparado también para el mes grande y bueno, pues la verdad que un año más y después de haber tenido el parón que hemos tenido pues está claro que esta es una asociación de vecinos que funciona, que funciona, que trabaja, que mantiene, que quiere su barrio y que eso al final lo que hace es aportar al pueblo siempre en positivo como siempre hace esta asociación de vecinos que tienen, bueno, pues a Santa Ana como referente y que se vuelcan, como estáis viendo, pues todos los años en ofrecer lo mejor de sí mismo, en ofrecernos a todo el pueblo lo mejor de sí mismo y yo la verdad que como alcaldes, pues la verdad que me siento siempre encantado de volver aquí y de agradecerle que siempre me inviten para encender el alumbrado y para que esté el pistoletazo de salida de sus fiestas de barrio y para ello, por favor, muy importante. Hace unos días, en la presentación del cartel taurino de agosto hablaba usted de la importancia de asociaciones que sean autosuficientes. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cómo han crecido en todo? En todo y además que nosotros siempre le prestamos el servicio, pero le prestamos el servicio municipal, ¿no? Es de las que de verdad prácticamente todo lo que van consiguiendo se lo autofinancian, es decir, todo lo que está aquí construido y todo lo que han dicho que este año o el año pasado invirtieron en campanarios, en las rejas, pues es cierto y lo hacen con el esfuerzo de todos los vecinos que colaboran, de que están siempre pendientes y que están aportando para que esto sea. Pasa como con la asociación de Pirulitos 81 y pasa con otras asociaciones como puede ser la de Cabalgata de Reyes Magos que de verdad que hacen los esfuerzos más grandes todos los años en ser autosuficientes. Eso la verdad es que primero es bueno porque, a ver, descarga un poco lo que es las arcas municipales, pero sobre todo que la gente aprenda y valore que las cosas con esfuerzo se sacan para adelante, que creo que es el mejor mensaje que se puede mandar y que todos nos deberíamos de meter en la cabeza. Y bueno, pues esta gente, como siempre, ahora colaboran con la hermandad de San Antonio, que también está aquí hoy haciendo el poder recaudar y tener ingresos para la romería del año que viene. Con lo cual, la verdad que todo esto hay que valorarlo muy positivamente. Alcalde, decimos fiestas de barriada, pero en realidad son verbenas de las que participa prácticamente el pueblo hotel. Sí, yo hoy lo hablaba con un grupo de alcaldes de la provincia. Bueno, pues las redes sociales te hacen que puedas estar interconectado y que estamos todos. Pues hoy el alcalde de La Puebla nos ha invitado a la fiesta de La Puebla la semana que viene, el Cerro del Andévalo con los de San Benito. Es decir, estamos siempre, y yo pues tengo siempre el hecho de ponerle el cartel más grande de fiesta porque les pongo las de Santana, evidentemente. Esta fiesta no es para una barriada, esta fiesta la hace. Una asociación de vecinos de una barriada, pero al final hace partícipe a todo el pueblo e invita siempre a que participe todo el pueblo. ¿Y preparados ya la máquina engrasada para agosto y todo lo que significa? Pues en eso estamos. No es centro de problemas como siempre, hoy tenemos como siempre las mismas dificultades con Endesa. El problema de los monopolios que no se querían públicos hacer los monopolios privados, porque al final todos tenemos que pasar por ahí y tenemos, esperamos las dificultades de siempre, pero ya está todo encarrilado para empezar con el Nervae, para ese acto seguido tener las fiestas de la Villa, el acto institucional de las torres, que creo que este año ha sido muy, muy acertado. Y tengo que agradecerle a la Comisión de Honor y Distinciones las propuestas que ha hecho. Yo creo que incluso la terna de la Torre Popular ha sido respaldada, creo, no sé si corredme, que vosotros sois los que lleváis esas cuentas, ha sido la vez que más mayoritariamente se ha respaldado a la Torre Popular, con lo cual creo que muy bien, después seguiremos con la Noche Blanca de la Cultura, que este año tendremos también muchas actividades, las actividades privadas, que la gente que está bien que tenga iniciativa, como va a ser también lo de los cortadores de jamón, las actividades que tienen programado también lúdicas, tanto la cervecería Robles, como el TV, como Infinity, como todos los bares de nuestro centro comercial abierto, que es nuestro paseo. Es decir, después viene agosto, vamos a tener también el día del Nerva, creo recordar lo que es el tema de la exposición donde no habita el olvido, que recomiendo a todo el mundo que vaya, que muchos de los objetos que hay allí y de la fotografía han salido de los trabajos de los arqueólogos en las fosas comunes de nuestro cementerio. Creo que el mes de agosto va a tener un contenido lo suficientemente amplio como para que la gente se sienta que estamos en esta nueva normalidad. Se me olvidaba el encuentro de Nervenses por el mundo, que evidentemente no se puede olvidar, porque ya también es algo que se ha establecido y que se va a perpetuar seguramente en nuestro pueblo, donde la gente, yo animo a que participe, no solamente la gente que viene fuera, sino la gente del pueblo, porque al final es un poco reencontrarse con todos los nervenses que están fuera de aquí y creo que eso es enriquecedor. Y bueno, pues intentando, con todos los esfuerzos del mundo, pero intentando que nuestro pueblo vuelva a tener esta normalidad y vuelva a alcanzar un poco la velocidad de crucero que teníamos en actividades festivas y culturales, que creo que es bastante amplia. Este año la Hermandad de San Antonio ha sido la encargada de poner la repostería al servicio de todos los visitantes. Bueno, pues hablamos con María Rodríguez, que este año aquí en la velada de Santa Ana es la Hermandad de San Antonio la que se hace cargo de la repostería. Esto es un trabajazo, pero muy interesante también. Sí, la verdad es que sí, es mucho trabajo, pero bueno, esperemos que todo esfuerzo tenga su recompensa. Sobre todo después de que, con todo lo que ha sido la pandemia, la imposibilidad de trabajar en la calle, hay que empezar ya a hacer todas estas cosas. Sí, sí, porque en una romería hace falta mucho dinero y hay que hacerlo así, haciendo actos y moviéndote y muchas cosas. Y un poco también la solidaridad entre hermandades o asociaciones, porque Santa Ana en estos días obviamente lo que quiere es disfrutar de su velada y posibilita que otros puedan trabajar. Claro, nos han dado esa posibilidad este año porque yo, como ya sabéis, en otras ocasiones había otras hermandades, pero este año pues nos la han cedido a nosotros y la verdad que es de agradecer. Un trabajo desde luego impresionante de traer todo. Bueno, ¿cuántas personas habéis movilizado? Bueno, pues la verdad que somos poquitos, pero tenemos mucha ayuda desde fuera y la verdad que gracias a eso hemos podido que todo esté aquí, todo aquí, porque hay mucho trabajo, todos trabajando, cada uno tiene un horario, en fin, muy sacrificado. Pero bueno, aquí estamos. Claro, porque para llegar a la consecución de cada romería o, por ejemplo, en el caso de otras hermandades o asociaciones, a su objetivo, hay que hacer un trabajo muy importante durante todo el año. Sí, sí, hay que hacer mucho, hay que vender mucha lotería, hay que vender muchas cosas para poder hacer una romería, porque una romería vale mucho dinero. Entonces hay que moverse. Y este año hay que moverse sí o sí, porque nos ha cogido de hace dos años que sí que teníamos un remanente, pero ahora contamos desde cero. Entonces hay que empezar a hacer cosas. Bueno, esta festividad de Santa Ana, es verdad que antes de la pandemia, antes de que se quedara todo paralizado, pero la verdad que tenía un auge importantísimo. O sea, aquí esperáis que va a haber mogollón. Eso esperamos. Nos han dicho que sí, que siempre ha habido mucha gente, mucha influencia, la gente ha colaborado muchísimo y esperemos que nosotros también tengamos esa influencia, que venga la gente y colabore con la hermandad. Y por ahí de hacerlo este año, ya podréis tener una previsión de cara para otro. Efectivamente. Si este año sale todo bien, pues si puede ser, pues el año que viene estaremos aquí otra vez. Bueno, objetivos principales de todos esos trabajos. ¿Por qué está luchando ahora San Antonio? ¿Por conseguir qué? Por conseguir, para que pueda hacer una romería 2023, porque sin dinero no se puede hacer nada. Y esto es mucho trabajo. Y somos muy poquitas personas. De hecho, vamos a hacer un llamamiento, porque esto no se puede con cinco personas. Gracias a Dios que tenemos mucha ayuda de mucha gente, pero a la hora de la verdad somos los que somos. Y hay que dar la cara a los que estamos. En la Junta de Gobierno sois cinco personas. Sí, 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 sí. Para todo lo que contigo. Y esta romería ha sido muy difícil, muy complicada, porque todo el mundo trabajando, cada uno un horario, ahora una cosa, ahora otra, ahora falta esto, ahora falta... Y yo he estado agotada, de verdad, yo y todos mis compañeros, porque una estudiando, otra trabajando, otra trabajando en otra cosa. ¿Tú crees que eso de la pandemia también ha paralizado un poco a la gente? Que ahora ya poco a poco van a empezar a ir todo el mundo a involucrarse, ¿no? Eso espero, eso esperamos, eso esperamos, porque si no, entonces es que en 2023 no hay romería, porque nosotros no podemos. Solo no podemos, la verdad. Y esperemos que sí, hombre. Espero que el pueblo sea consciente de que esto, para que haya una romería, hay que trabajar mucho durante todo el año, no los días previos a la romería, durante todo el año. Bueno, ¿y qué va a ofrecer San Antonio? ¿Qué especialidades vais a poner aquí a la gente para que le atraiga? ¿Qué habéis preparado? Bebidas, la comida, tenemos carne con tomate, tenemos tortillas, tenemos picadillos, tenemos una sardiná para mañana con gazpacho, tenemos hamburguesas, lomos, pinchitos, en fin, un poquito de todo. Esperemos que colabore el pueblo. ¿Qué tal falta decir? Nos sobra sobre todo ilusión y ganas de trabajar. Eso siempre, eso sí que es verdad, que aquí lo que tenemos es ganas de trabajar y para que todo salga bien y que podamos luchar por una romería 2023. Bueno, pues podemos terminar con un llamamiento, que la gente se involucre con San Antonio, que después de San Bartolomé, yo creo que es de las figuras también más importantes, ¿no? Así es. Hacemos un llamamiento al pueblo de Nerva, que una romería es de todo el pueblo, no de la Junta de Gobierno nada más, que es lo que queremos que sepa todo el mundo, que aquí estamos, que lo que necesitamos es personal para que se pueda hacer esa romería, como todo el mundo le gusta. Durante la jornada del sábado 30 nos faltó la tradicional paella de Santa Ana, junto a la eremita que lleva su nombre. Bueno, pues tiene mucho mérito el cocinar para tanta gente, el hacer una paella de estas dimensiones, pero más mérito todavía con las temperaturas que tenemos. El estar aquí en este grado, ¿cuál temperatura puedes estar aquí, maestro? Pues 55 grados, tranquilamente. 55 grados, tranquilamente, ¿no? Bueno, y aquí poniéndole, como siempre, pues todo el amor del mundo, ¿no? Cuéntame, poco, que, para cuánta gente, qué es lo que lleva, qué estamos. Pues sobre unas 110 o 120 personas, lleva 10 kilos de arroz, lleva 2 kilos de rape, 2 kilos de armejas, 3 kilos de choco y el refrito. Vamos, que es una paella marinera. Marinera, marinera. Sí, que siempre confundimos, que decimos la de Valencia, la de Valencia es con carne y... Eso es con carne y con conejos. Eso es. Con conejos y verduras. Eso es. Y esto, ¿cuánto tiempo ha empezado tú aquí a meterle mano? ¿Cuánto tiempo lleva aquí metido? Desde las 10 de la mañana estoy aquí. Desde las 10 de la mañana. Y ayudándome. Eso es. Ayudándome que han estado ayudándome también. Claro, porque si hay algo, si hay algo que no se puede acelerar y que necesita su tiempo, es el arroz. El arroz, hombre, el arroz tiene que ser siempre su manera y su punto. Y ahora lo que voy a hacer es refreirle un poco con el cardito de Lector y después le echaré su... El cardo de la jamba y el cardo de... Que vayan bebiendo, ¿no? Eso es, que en vez va ahí, coja el gustito el arroz. Sí, señor. Bueno, y sobre todo la satisfacción que da luego cuando dirán, oye, qué buena. Qué buena ha salido, qué buena es. Lo malo que te diga, qué mala ha salido, que también te lo pueden decir. Bueno, y esto la vamos a tener para más o menos, ¿cuánto? Sobre las dos y media. ¿Sobre las dos y media? Sí. Pues yo te digo lo mismo que le decía aquí cuatro años, el primer plato es mío. Un hombre, por supuesto. Ahí estamos. Las fiestas de Santana en Nerva congrean a vecinos de siempre y a otros que vuelven a su tierra natal desde territorios de adhesión. Pues nos da mucha alegría cada vez que venimos aquí y vemos a vecinos ilustres de esta barriada. Rosario, ¿cuántos años tú luchando con esta Santana, con estas cosas? Por lo menos 34 o 35. Y mira, una compañera y la otra no se atrevía a venir, pobrecilla. La encarna, pues bueno, habrá venido. Bueno, ¿y qué te parece? ¿Cómo ha crecido todo esto? ¿Cómo las instalaciones? Solo pregunta, yo ya no, porque estoy de coja. Pero pregúntaselo al lomo de... Exactamente, exactamente. ¿A quién no va? ¿Qué era esto? ¿Cómo empezó esto de Santana? ¿Os reunía ahí? Pues aquí hace cada uno lo que podía, y trabaja, y trabaja, y trabaja, y trabaja. Porque el cuarto ese... Sí, señor. No me vea. Había sido hecho todo con las manos de los propios vecinos, dedicándole su tiempo, ¿no? Todo lo que... su tiempo y... Claro. Y lo que se podía. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo te lo estás pasando este año aquí en tu barrio? Se está viviendo toda la gente, tan contenta y tanta gente, porque estaba esta noche... Sí, sí, sí. Y a mí me da mucha alegría que la gente se divierta así. Claro que sí. ¿Por qué? Después de la pandemia está todo el mundo con ganas de hacer cosas, ¿eh? Claro. Hombre, acá con la pandemia y la madre que la parió. Y esa, esta barriada, que además siempre lo que preparabais con tanto cariño, y lo disfrutaba toda la gente de todo el pueblo, ¿eh? Claro, no, y seguimos. Claro. Porque la Ana María está desde las 8 ahí con el de la paella. Sí, sí, sí. Yo venía dos o tres veces, a ver si quieren una cerveza, un refresco. Claro. Pero yo no puedo, porque no tengo fuerza ninguna. Y es que aquí venía Santa Ana, ya sabes, te vas a encontrar con la Rosario, con el Abelino... ...¿te acuerdas de aquellos años de la tomatada, eh? Qué rico, ¿eh? Pues si hubierais los tomates este año, qué pena, qué pena de tomate. Muy bien, muy bien. Todos tirados, el caballo a la Manoli y se comió algunos días tres carrillos. Bueno, y a disfrutar con los vecinos. Pero eso, y se ve, y se ve. Sí, sí, sí. Porque yo así le digo al alcalde, digo, digo que estábamos a gusto el hombre. Y digo, no va a estar a gusto, coño, anda ahí una plazoleta como esta. Pero bonita de verdad. Por Rosario, que me alegro mucho de verte. Y yo de ver a ustedes, porque... Y que sigamos disfrutando muchísimos años de esto. A ver si es verdad. Yo voy a disfrutar menos de ustedes, porque... Anda, anda ya. Yo le estoy escribiendo a San Pedro. Bueno, pues me alegro mucho de ver. Y yo de ver a ustedes, Dios mío. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Pepita. Pepita, estamos aquí disfrutando. Mira que hace calor, pero que aquí se está, que ni se nota. Se está divinamente. Bueno, ¿y usted aquí del barrio, de fuera? No soy de aquí, ni soy de... Bueno, ¿de dónde soy? Ya no sé ni de dónde. Del mundo. Ciudadana del mundo. Pero viajamos desde Barcelona. Soy de la Cujarra Granadina, pero vivo en Barcelona muchos años. ¿Y tiene vínculo o familia aquí en Nerva? Su cuñada que es de Nerva. De la familia Los Bretones. 60 años fuera de Nerva. ¿Cuántos, cuántos? 58 años fuera de Nerva y días de venir, años de venir, 3 o 4 veces al año. ¡Mama! Sí. Me compré una casita en la barriada para seguir viniendo a mi casa y con paisanos en mi pueblo y con mi gente. ¿Y qué se siente cuando va uno llegando ya y entra o por el punto, por las minas, va viendo ya? Solo que ve en la ribera. Desde ya estoy en mi tierra, ya estoy con mi gente. ¿Y qué se va a sentir? ¿Tú qué crees que se siente cuando vienes 4 veces al año? Es verdad eso de que el paso doble de Nerva que tanto sentimiento da, cuando lo escuchas fuera todavía... Tengo que decirte que en casa la mayoría lo llevamos en el móvil, ¿sabes? Mis hijas, que son catalanas, pero de madre Nerva lo llevan en su móvil y se sienten Nerva desde chiquititas. La barriada se la han pateado todo lo que han podido y más. Bueno, ¿y dispuesta a disfrutar del mes de agosto aquí? Pues no, esa es mi pena. Me he venido en el mes de julio porque tengo otras personas allí que tengo que cuidar y he preferido muchos años Santana que por trabajo no lo he podido disfrutar y quería las fiestas de mi barrio, de mi barriada. Bueno, ¿y aquí en Nerva como en casa o no? Como en casa, como en casa, de verdad. A mí me trata muy bien, no sé si será a mí solo. Creo que no. No, no, aquí todo... Es en general. Es en general. Todo el que viene aquí a nuestro pueblo es como de nuestro pueblo. Claro, es que si uno no se siente bien, ya no va. O sea, es la segunda vez, ¿no? Sí. Y lo maravillosamente, lo maravillosamente que están aquí. Estamos esperando ya la paellita. Estamos esperando la paellita y reunirnos con todos y disfrutar, saltar, bailar y beber. Y beber lo que venga. Lo que haga falta. Lo que haga falta. Bueno, pues me alegro mucho de haberlas conocido. Que se lo pasen muy bien. Gracias. Y a disfrutar. Igualmente. Las fiestas finalizaron el domingo 31 con la procesión de la imagen de la santa por las calles del barrio acompañada por la banda de música Villa de Nerva. También hubo degustación de ponche, baile y buen humor. ¡Gracias! ¡Gracias!